hola cómo están bienvenidos una vez más a este su canal y yo vengo muy feliz de poderles compartir este sorteo internacional que les traía preparado ya hace algunos meses atrás y bueno chicas espero les guste no son muchas cosas pero si las cosas que les estoy dando es con mucho cariño van con mucho amor para todas ustedes por todo ese grande apoyo que me han brindado en este canal y pues estoy muy agradecida con todas ustedes porque sin ustedes no estaría donde estoy ahorita muchas gracias y bueno chicas también quiero mencionar que va a haber dos ganadoras en este sorteo y bueno pues aquí les muestro el premio para la primera ganadora que va a ser esta manita que como pueden ver está hermosa es una manita robocop y también quiero mencionar que me estuvo patrocinando para este sorteo la compañía gear best gear best me estuvo enviando la manita y también me estuvo enviando este ser de puntillas y están hermosas chicas estas puntillas para el drill también yo les voy a estar dando este frasquito que puedes poner aquí los algodones o ya sean las toallitas o cotonetes lo que a ti te guste poner ahí la verdad que se me hizo bien hermoso y me gustó el detalle del cristal arriba y luego este color doradito lo hace ver muy elegante la verdad se ve muy bonito yo tengo el mío y pues quise darles uno para ustedes también voy a estar dando esta pues esta cajita para poner bisutería o cristales también esta otra cajita con florecitas para encapsular y voy a estarles regalando este que es un trastecito como para poner los cristalitos y también este pincel número 5 para hacer el 3d y también va a ir esta colección de fantasíneos que la más nueva la beautiful y una cucharita chicas miren qué hermosa está también va a ir este carrusel de cristalitos y no podía faltar pues la caja de tips que yo utilizo en todos mis vídeos es una caja de tips con 500 piezas miren chicas para las que me han preguntado que en donde las compran pues aquí puedes ser tú la ganadora y también voy a estarles dando esta cajita que puedes aquí poner lo que tú prefieras poner ya sea decoración o lo que más te guste a ti se me hizo muy bonita por esas rosas y luego porque es rosita y bueno también va a ir este que es un efecto flash está bellísimo también va a ir una decoración como pueden ver aquí son 10 bolsitas de decoración para que hagas tus mezclitas la verdad que están bien hermosas este tipo de decoración incluye como florecitas también confeti y también como rombitos y crispies en tono neón la verdad que se ve muy bonito para hacer una mezclita y también 6 piezas de estas que son tattoo para nuestras uñitas y este que es como una concha nácar que queda muy hermoso en las uñas también no podía faltar mi lima de grano 180 180 y esta resina de fantasíneos también el aceite para cutícula y este estampador que también me estuvo enviando la compañía gerber que está bellísimo y estaba súper grande chicas también no podía faltar la mezclita que les comparte en uno de mis vídeos que está brillosísima y que les gustó mucho pues ahí va también este set de estos de silicona sirve para hacer mucho el efecto fleiss o cualquier efecto también me lo estuvo enviando la compañía gerber y este lapicito de cera para las piedritas o los cristales que también les ha gustado mucho cuando lo ven en mis vídeos pues ahí va para el primer lugar y este que es un también como un puntero para hacer cualquier tipo de diseño y pues ahí está chicas este es lo que viene siendo para el primer lugar todos estos detallitos van con mucho cariño para la primer persona que gane en este sorteo y ahorita les voy a estar mostrando el siguiente premio y pues mientras quiero decirles las reglas chicas para este sorteo antes de que el vídeo se me vaya a hacer muy largo me voy a quedar corta así que pues quiero mencionar mientras bien ustedes los regalitos ahí que yo les traigo para la segunda ganadora bueno para participar en este sorteo tienes que estar suscrita a este canal tienes que compartir este vídeo regalarme un dedito arriba y tienes que dejarme un comentario con tu nombre edad y de dónde eres y si n y si eres menor de edad perdón tienes que tener el permiso de tus padres también puedes comentar las veces que quieras así tienes más posibilidades de ganar en este sorteo también quiero mencionarle chicas que yo voy a estar llegando muy bien cuando escoja a las ganadoras voy a estar llegando que tengan contenido de uñas por lo menos uno a dos vídeos de uñas porque no se me hace justo que otras chicas tengan contenido de uñas y otras no tengan nada y así estén participando voy a estar llegando muy bien eso chicas y bueno aquí para el premio número 2 voy a estar regalándoles este cd6 geles que también me estuvo enviando a la compañía gerber y también voy a estarles dando este contenedor para poner ya sean las limas o los pinceles lo que ustedes gusten chicas también pueden poner decoración a mí se me hizo muy bonito muy elegante también por esas florecitas que tiene la verdad que se me hizo muy bonito y pues también yo tengo el mío y quise compartírselos también para ustedes también aquí va otro de estos que también se me hace muy bonito y muy elegante para tenerlo en nuestra mesa de trabajo recuerden que aquí también pueden poner lo que ustedes gusten y pues también no podría faltar la cajita de tips para el segundo lugar que también es de 500 piezas y también voy a estar dándoles esta colección de rose golf que también es una de las más nuevas de fantasy neos porque es esta y después vino la otra que les mostré que es para el primer premio y también voy a estar dándoles esta lamparita chicas que es para UV y LEF ahí como ustedes pueden ver esta lamparita la verdad chicas que está bellísima y cura bien rápido el gel no sé si ustedes la hayan visto en mis vídeos porque estas chicas pues yo le di un uso o dos usos pero quise guardárselas a ustedes porque ya trae en mente este sorteo ya que a mí una compañía me contactó y me envió pues la otra que les mostré y pues mejor preferí guardarla para compartírselas a ustedes y pues espero les guste chicas con mucho cariño la verdad que es muy buena esta lámpara y no se van a arrepentir también va a ir un pegamento de pues de fantasy neos y también un aceite para cutícula también la lima y también va a ir decoración que casi es similar a la otra casi viene siendo pues lo mismo chicas los dos paquetes casi traen lo mismo nomás que si pues son un poquito diferentes pero con mucho cariño pues para para las dos ganadoras y también va a ir a este pincelito y también la mezclita brillosita también una cucharita también el portapinceles y también unos punteros que ahí se los voy a estar mostrando y bueno mientras ustedes lo van viendo chicas quiero mencionar que este pues este sorteito va a empezar a hoy que es 22 de febrero y va a terminar el 17 de marzo que es un sábado va a ser bien rapidito chicas no quiero dar mucho tiempo quiero que cabe pronto porque prontito quiero estarles compartiendo otro sorteo más chicas por eso no quiero dar mucho plazo quiero que que cabe pronto y bueno pues mucha suerte para todas y esperando que les gusten estos detallitos que les comparto con mucho cariño con mucho amor pues son cositas que yo utilizo en mis vídeos y que a ustedes les gusta por eso es que quise hacer este pues mini sorteo se podrá decir porque no es un sorteo grande pero bueno con mucho cariño para todas ustedes también quiero mencionar chicas si te gustó algún producto de los que me estuve enviando la compañía gerber aquí en cajita de información te voy a estar dejando los enlaces de los productos que te estuve enseñando que ella me envió para que vayas y cheques ya que ellos hacen envíos a todo mundo y son muy amables y tienen variedad de muchos productos bueno mis hermosas espero y sigan todas las reglas recuerden que pueden comentar las veces que quieran también pueden compartir el vídeo las veces que quieran y bueno pues esperando y les guste este sorteo con mucho cariño mis hermosas y bueno pues me despido nos vemos en la próxima con otro vídeo los quiero muchísimo y también antes de que se me olvide yo cuando saque las ganadoras voy a estar sacándolo por un programa donde va a leer todos 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 los comentarios así que entre más veces comentes más posibilidades tienes para ganar ok mis hermosas bueno las quiero muchísimo y nos estamos viendo en la próxima con otro videíto me despido bye